¡Ay, me muero de miedo! Yo no le tengo miedo a nadie, ni siquiera a ellos ni a ti A mí me deberías tener miedo, yo puedo ser mala, muy mala, monstruosa Los empedos amorosos están a la orden del día ¡Beto! ¿Te enamoraste de la ex de tu hijo? ¿Y conocido el romance? Ví ese imbécil besándose con maricucha ¿Dónde se besaron? Dice que lo vio en la empresa Las alarmas de los celos se encienden Confirmado, Renato anda en amores locos con la maricucha ¡No te pierdas, maricucha! Mañana 9 y 30 de la noche en América